Amigos, bienvenidos a otro video más de herramientas y pues aquí tenemos una matraca del año de 1959. Fue solamente una temporada y ya no regresó jamás. Se hizo en tres octavos. Es una marca legendaria en los Estados Unidos, que es la conocida Craftsman, que hasta la fecha del día de hoy todavía se sigue vendiendo. Esta matraca es única, es muy singular. Salió solamente una temporada, bien vendida en los años 60. El precio de esta matraca en el mercado de hoy en día, usada, se vende como vintage. Se vende entre 250 dólares hasta 300 dólares. Mucho depende de la condición. Esta es una matraca, por decirlo así, de mango. Tiene el símbolo que empezaron a salir así desde el año de 1959 algunos productos de esta marca. La V o la UV voladora de Flying V, así se le llamó. Y bueno, les dije que algún día les iba a hacer un video de esta matraca y pues aquí la tenemos. Como ya les comenté, esta pues ya tiene pues muchas décadas ya en el mercado. Desgraciadamente, pues ya no ha vuelto a salir. Hoy en día se venden algo diferentes y pues se hizo así con la finalidad de hacer algo diferente en el mercado. ¿Cuál es la función de esta? Bueno, esta es una matraca, hagan de cuenta que si no tuviera el mango, fuera una matraca enana de 3 octavos. Ya se le añadió este mango, que esto es plástico duro. Y pues aquí la tenemos. Tiene aquí el estampado forjado en los Estados Unidos. Y acá tiene rotulado Crashman. Es una matraca pequeña, no es muy grande. Y pues bueno, en realidad esta no es ninguna especialidad. Solamente salió al mercado para hacer algo diferente. Y pues funciona así. Al momento que uno da vueltas, esta parte también da vueltas. Y lo mismo va a suceder para el otro lado. Bueno, pues este es un símbolo de la Crashman a partir de los años, ya bien conocido a partir de los años 60. Como les comenté, se llamó The Flying Pee o la V voladora o la V voladora. Y pues bueno, si en caso de que la lleguen a ver por ahí, ya saben lo que cuesta esta muñeca. Esto no es algo que se van a encontrar en pulgas o ventas de garajes. Y en caso de que se la lleguen a encontrar viviendo aquí en Estados Unidos, va a ser muy, muy raro. Y pues usualmente el que la tiene, no la va a vender. Así es que, pues aquí ya le hicimos este vídeo a la V voladora de la Crashman. Una matraca de los años 60. Y pues así quedó el vídeo. Si les gustó la matraca, pueden dejar los comentarios. Y si la han visto por ahí, pues también que los leo a todos. Bueno amigos, pues así quedó el vídeo de hoy. Y pues aquí la tenemos, la pequeña matraca que pues en realidad no me gustaría dejarla ir. Pero pues se tiene que ir.